Qué triste, qué lamentable a los extremos que están llegando hoy nuestros máximos representantes, nuestros padres de la patria que son los diputados de nuevas ideas Mucha gente dice que nosotros estos videos los hacemos para monetizar los hacemos para hacernos millonarios, no yo lo hago porque quiero un mejor El Salvador Fíjense que este proyecto lo hemos apoyado muchísimo Muchos hasta hemos aguantado hambre, muchos hemos hecho grandes recorridos como ejemplo su servidor ha apoyado este proceso de transformación viviendo en San Francisco, he viajado hasta Los Ángeles bajo de unas grandes lluvias, nieve y entre muchas cosas más, ahí están los videos en mi canal Todo por apoyar al presidente Nayib Bukele, pero hay diputados hoy en día que se les subió Aquello a la cabeza que no quiero mencionarlo porque si no me volvería un vulgar como lo son ellos Porque hoy nuestros brillantes diputados llaman hasta basura al pueblo y a la gente que los ha apoyado y les ha ayudado Voy a hablar de Raúl Chamagua, el diputado de Nuevas Ideas que nos llamó a nosotros hace días desorientados Y ahora ha llamado a Cristian de la O, a Dexter como usted lo llama Lo llamó basura Aquí está el tweet viéndolo Lo malo es que a esta gente pues se le olvida o se le ha borrado cassette Sí, que esta gente los apoyó en la campaña política porque Cristian de la O ha sido una persona que ha volado riata en el partido Libre no solo él Nosotros los youtubers hemos hecho campaña gratuita Les hemos apoyado de una u otra manera poniendo sus banners de publicidad y gratis Eso no se les ha cobrado absolutamente nada Hay que decirlo con nombre y apellido Pero acá puede ver usted también un video donde claramente el diputado cuando se dio cuenta que estaba haciendo un desastre en redes sociales por llamarle basura a Cristian de la O a un ciudadano que independientemente sé que muchos van a decir Sí, pero es que Cristian de la O buscó su beneficio buscó ser diputado Sí, cualquiera tiene derecho el que le guste la política está bien pero a mí uno personal no me gusta porque también ayer yo subí un video pidiéndole ayuda a ustedes sobre poderle regalar uniformes a unos equipos de unos cantones Sí, son y puse esta imagen esta imagen que está viendo seré diputado para poder ayudar puse el sarcasmo mucha gente se lo agarró en serio diciendo ah, vos querés ser diputado por eso atacás a los diputados esto no se llama de ataques esto es decir la verdad y es que mucha gente dice ah, pero es que cuando salga toda la luz ustedes van a quedar con el hocico cerrado no, hombre si es que si de verdad quisieran ser transparentes y que existiera un método de transparencia dentro de la asamblea legislativa no llevaríamos 34 días exigiendo transparencia lo que están ahorita es limpiando todo el papeleo para mostrarnos una cara bonita hay que aceptarlo con nombre y apellido pero bueno cada quien pero este diputado Raúl Chamagua ya como que se le anda pasando la mano y es que este señor se le ha olvidado que quien lo puso ahí es el pueblo él piensa que él llegó por cara bonita porque pasa en el gimnasio está bien ponchadito tiene su cara lisita piensa que por eso está en la asamblea legislativa no está ahí porque el pueblo le dio la oportunidad pero a llegar a extremos de insultar al pueblo salvadoreño ya eso es triste ahí le estoy poniendo las imágenes para que vea de diferente hora porque después va a decir el framante diputado que fue una mentira lo que fue acá está también el video le estoy dejando corriendo el video aquí a la parmilla para que pueda ver usted que fue hasta grabada la pantalla y que dice que el tweet fue eliminado a lo mejor el diputado pensó que estaba escribiendo desde su cuenta troll donde se echan el porra ellos mismos donde ellos se apoyan ellos mismos y pues ya le había metido las patas porque el pueblo está bien pendiente está bien pilas a las expectativas de todo esto los diputados llegaron de vacaciones y creo que aparentemente esas vacaciones no les sirvieron de nada porque han llegado con el ego inflado si han llegado como que dicen a despotricar con quien se les ponga por enfrente me da tanta lástima les digo porque mucha gente de diferentes lugares les ha abierto las puertas de su casa creyendo que ellos iban a hacer las cosas diferentes que ellos iban a luchar por un mejor país claro han hecho cambio en nuestro país El Salvador yo no lo voy a negar es que sería un tonto si yo lo niego sí porque por ellos tenemos seguridad yo se los agradezco mucho de corazón yo estoy tan agradecido que se han salvado tantas vidas mi familia está de tranquila pero tampoco vamos a ser sovalevas de personas que no quieren darnos cuenta que quieren seguir callando que quieren seguir jodiendo al pueblo salvadoreño eso ya pasó porque ellos siempre dijeron que iban a hacer lo justo lo legal y lo correcto hasta el día de ahora pues yo no creo nada de eso ya ¿por qué? porque cuando el pueblo exige transparencia cuando el pueblo exige que se dé a conocer los gastos que tienen ellos en la asamblea legislativa pues simple hecho que pues se quedan callados no dicen nada puya ¿cómo se puede hacer eso? imagínese usted tenga una empresa usted y tenga un contador y el contador le niegue a usted siendo el dueño le niegue los los estados de cuenta creo que es bastante ridículo ¿verdad? bueno lo que yo creo lo que yo pienso no sé usted dígame en los comentarios qué es lo que piensa pero el diputado Chamagua habla tan bonito de la diáspora y quiero decirles que apenas ayer fue el día del salvadoreño el 6 de agosto fue el día del salvadoreño y ellos que se han dado golpes de pureza que la diáspora merece lo mejor y que la diáspora aquí para allá pues solo Ana Figueroa vi por ahí que puso un tweet acá feliz día el salvadoreño pero los demás que nos visitaron diciendo no que la diáspora salvadoreña es lo mejor porque si no hubiera pasado este tema de pedirles cuenta de que nos rindieran cuenta les puedo jurar con fe verdad que ayer se hubiera hecho un mega evento en algún lugar de Estados Unidos del día el salvadoreño y hubieran venido 10, 15 diputados a celebrar con nosotros pero como está este tipo de cosas no vinieron y por qué no vinieron por qué no dan la cara porque saben que el pueblo les va a decir y les va a recalcar que les den transparencia o sea ellos saben en qué momento lo hacen allí si están los asesores de vergones no, no, no se metan en relajo no vayan porque ahí el pueblo anda encachimbado anda en esta situación mejor agarranla al suave estoy seguro que eso le dijeron porque ayer no llegimos ni volvimos nosotros los salvadoreños en el exterior para la bancada Ana Figueroa fue la última y el diputado este que anda insultando al pueblo salvadoreño se da golpe de pureza con la diáspora de aquí para allá y para acá pero no dijo nada pero si anda insultando a alguien de la diáspora que es Cristian de la O que tanto ha luchado por este proyecto vamos a hablarlo vaya a ver el canal de él pues ya hemos hecho destroce a la oposición les hemos limpiado el camino como quien dice nosotros hemos ido poniendo el pecho por los diputados de nuevas ideas hemos ido contra viento y marea amenazándonos con demandas y todo pero les hemos limpiado el camino para que ellos llegaran y que nos paguen de esa manera como que no se vale ¿verdad? pero bueno es lo que yo creo lo que yo pienso que si este silencio político le va a pasar factura esperemos que no afecten al presidente Nayib Bukele con este tipo de situaciones porque si lo podrían afectar porque es el proyecto del presidente Bukele pero cada quien los dejo con este video Dios me lo bendiga grandemente nos vemos en un próximo video y hasta la próxima yo los quiero mucho y no se enojen que esta es política como dijo Norman Quijano todo es posible hasta la próxima